Boulder, Colorado, 1975 Por el culo Bebéis cerveza prácticamente en cualquier lado, básicamente sois unos borrachos, ¿no? Julia quiere un perro, había leído un porro, o sea, imagínate Hombre, me lo esperaría de ellos, siendo unos borrachuzos, como acaban de decir que son En verano, os encanta sacar a Pipo a pasear por la noche En invierno es más jodido, ¿eh? Anda Son personas de todos los rincones Una de ellas intenta atracarte con un cuchillo ¿Qué está en Barcelona? Eh, Pipo recibe una patada, mira, le reviento Quien se meta con Pipo, con mi perrito, con mi beagle, es que le mato, te lo juro Posando como una modelo de Victoria's Secret, se me ve el pito, pero... Henry, no me lo esperaba así, la verdad Cama quemada, estufa vieja ¡Hostia, qué susto! Me ha dado un huerco al corazón, te lo juro, ¿eh? El puto mapacho o lo que sea esto, tú ¡Una tortuga! Por un tiempo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Qué buena, por favor! Adoptar, mantener la E La adopto Vale, tengo que avisar a cuando esté listo para trabajar Pues vamos a cerrar el juego, entonces Nos vamos Y espero que os haya gustado, la verdad, el directo Trabajar, que pereza ¿Dónde puedo dejar la tortuga? ¡Hostia! Una abija, una ves... Una abija, una avespa Sí Pues poquito a poco avanzando Y entendiendo Que no vale la pena andar por anda Que es mejor caminar Para ir sintiendo... No me asustes que te mato Vale No me asustes que te mato